Buenos días, ya a mitad de semana, queda muy poquito, así que, con ganas de terminar, vamos al lío, hoy solo tengo la clase de GAPI y los yayitos, y por la noche la zumba. A ver si puedo hacer algo con esta cara, tengo todavía los ojos un poco hinchados, a ver, a ver, si se hacen milagros, así, disimulada, ¿no? 1, 2, 4, 3, 2, preparados, y la búsqueda primera línea recta, rodillas al pecho, a ver, vamos bien, vamos bien, ahí, hombros junto encima de las manos, ¿verdad? Sí, estoy muy bien conocido, simulete siempre arriba, lleva la pelota en el culo, y regresa, ok, no, venga, trabajando, no adaptarte por el exterior de la pierna. Venga, Yanira, hay que cambiar, ¿eh? Ponte con los pies, y ahora, ponte con los pies, y ahora baja, y al cielo, y ahora va, cambio, no ponte con las manos, respírate, cámbiala, ponte con los pies, respira, otra vez, cambio, a ver, esto es. Venga, pique, que te suba el culo, ¿eh? Otro más. Listo, bien. Bueno, ya terminan esta adegar, voy a buscar a los yayitos y me los voy a volver a traer aquí hoy también, porque siendo poquitos, aquí estamos bien, ¿para qué necesitamos el pabellón que es tan grande y hace tanto frío? Deben estar ya esperándome, y los recojo, y venimos. Venga, que te atonga el suelo, ¿eh? Muy bien. Bueno, ya está. Por hoy, por hoy, por ahora. Bueno, que sepáis que ya han quedado tres finalistas para lo de Eurovisión, para representar a España, y los tres que han quedado son tres de los que yo voté, o sea, que tengo ojo y buen criterio. Y uno, una de los tres es LeClaim, que ya os hablé de ella, otro es Javián, y otro es Bruella. De estos tres, yo, claro, me gustaría que ganara la verdad LeClaim y que fuera Vanessa a Eurovisión. Aunque Javián me cae muy bien, también me gusta, porque triunfito, y porque me cae bien, y porque también se lo merecería. Pero, me mola mucho la canción de LeClaim, así que que sepáis que voy a estar a tope apoyándola. Y que los tres van a defender sus temas ya en enero, y de estos tres saldrá el que representará a España en Eurovisión. Soy muy pesada con el tema, pero es que en casa somos Eurofans. Cada día, más o menos, os voy contando un poquito cosas relacionadas con mi trabajo, y a lo mejor cosas que no se saben de este lado de mi profesión, ¿no? Y aprovechando que, bueno, pues que ayer estaba un poco baja de ánimos, como supongo que se entendió al final del vlog de ayer, que subiré dentro de un ratito. Pues, aprovechando eso, pues os quería hablar de esto. A lo mejor desaparezco, porque puede que me resbale y me caiga. En este trabajo es difícil, a veces, intentar estar bien fuera, cuando a lo mejor tú dentro no lo estás. Porque, claro, es un trabajo de cara al público. Y yo entiendo que en todos los trabajos de cara al público hay que tener este saber estar, y intentar ser un poco simpático, pero creo que no es lo mismo, por ejemplo, una dependienta, ¿vale?, de una tienda de ropa. O sea, si tiene un mal día y te atiende y no está simpática, a ver, seguramente vas a decir que, joder, qué borde, pero ya está. Dentro de todo, si hace su trabajo, te atiende y punto, ya está, ¿no? Yo creo que tampoco le das más vueltas. Realmente, si vas a comprarte una camiseta, no vas a que la dependienta te haga fiestas. Pero sí que si vas al gimnasio, esperas estas cosas, ¿no?, de la monitora. Parte de mi trabajo consiste también en el animar y en el motivar a los demás. Es una cosa que yo intento, pues, no perder nunca, ¿no? La sonrisa y la simpatía, pues, hacia mis alumnos, y el buen rollo, y el animarlos, el motivarlos, y venga otra más, y venga que puedes, y qué guay, vamos a montar esto, lo otro. Creo que lo intento y creo que no lo debo hacer mal cuando yo supongo que no se me debe notar las veces que estoy mal. Pero es verdad que muchas veces que por fuera estoy así, pero a lo mejor por dentro estoy mal, ¿no? Porque todos somos humanos y todos tenemos nuestras películas dentro y nuestras movidas. Entonces, jolín, hay veces que cuesta. Estás delante de 30 personas que te están mirando. Y qué cara vas a poner, tienes que dar toda tu energía, tienes que poner tu mejor cara. ¿Dónde está esta? Bueno. Y nada, pues eso, que os lo quería contar. Y también agradeceros que voy leyendo todos los comentarios. Y siempre veo, pues, que ahora viendo mis vídeos, pues, vais apreciando el trabajo que hacemos los instructores, ¿no? El cansancio físico y todo lo que supone. Y ahora, pues, aparte, pues, quería que supierais también este lado, que a veces, pues, valoréis que estemos ahí, aunque a lo mejor no sea nuestro mejor día. ¡Venga, chapella! ¡Venga, chapella, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No me acordaba de esa mirada! Han hecho el reencuentro del Neu, el Chiquilicuatre, el Alomino y la Niña de Red. En el programa de Buena Fuente. ¡Cuánto tiempo sin ver que lees! Bueno, al lío. Este es mi modelito de hoy. Y el pantalón, el del otro día. Hoy llevo palmas de zumba, que son muy guays, porque son de... ¡Ay, que no las saco! Llevo palmas de zumba, son muy guays, porque son del mismo color de esto. ¡Chay! ¡Suscríbete! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Hey! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Muélete el pelo! Bueno... Ya he terminado esta zumba. Voy a empagar el aire. Y... Mira, aquí hay una sola así con... Muy chula, con material. Y me encuentro un poquito mal. Creo que me ha dado así como un poco de... De bajón. Estoy así como... Tengo un poco de náusea. A ver si ahora la ducha me hace... Un poco de bien. No se me pasa. Me he tumbado aquí en el suelo del vestuario. Con las patas levantas. Mira. Mira. Ay... Ay... Hasta que dan 10 minutos. En 10 minutos. En 10 minutos yo no sé si me he puesto bien y me he escuchado bien. Pero bueno... Ay... Ay que maldita me he puesto. Al final han cerrado. Al final han cerrado. Y yo aquí, eh. Aún dentro, ¿sabes? Bueno, al final se me ha pasado un poquito. Pero sobre todo ahora. A salir a la calle. Con el fresco. Ay... Encima me he equivocado de salida. No me acordaba que ya he aparcado en el otro lado. Pero bueno, como el fresco me está viniendo bien. Ay, pues nada. Que además hemos hecho un poquito tarde porque... ¿Dónde he aparcado? Porque hemos grabado una cosita de Navidad. Pues como lo que hice ayer por la mañana con las del otro sitio. Pues lo he repetido aquí con estas que son diferentes, claro. Y entonces estamos ahí ensayando un poquito y tal. Y lo hemos hecho. Que por eso me he cambiado camiseta y me he puesto de rojo. Y bueno, por fin ya está. Y ahora para casa que hoy es el último capítulo de... De Velvet. Ahora no me veis nada, ¿verdad? Y si hago así, mejor. Que es el último capítulo de Velvet. Y también es la final de la voz. Pero claro, mi hermana no me va a dejar ver la voz. Así que nada. Tendré que enterarme después por las notificaciones del Facebook. ¿Y la Meri? No ha venido todavía. ¡Oh! Se va a perder Verben. Casi no llegas, ¿eh? Pero vamos, por 20 segundos. Me ha dado tiempo a poner el bijama. 10 segundos. ¿Venías sufriendo? Mucho. Todo el camino. Con la lengua afuera. Puesta arriba. Tiene mérito. Has hecho glúteos. Por Ver Verben. Todo por Miguel Ángel. Hacete una campaña. Todo por Miguel Ángel. ____. Uy, uy, Rita. Me caía hasta la otra poniendo la boda, de verdad. O sea, es que me indigna. ¿A que no se casan? Pues no lo he dicho yo, que no se casan. Ah, por eso se casan después en el palacio, aquí. Se han casado por fin Que parecían las campanadas Vaneció el ganador de la voz Me lo imaginaba Yo quería que ganara Alejandro O sea, la chica del equipo de Alejandro Porque yo soy Alejandro Forever Pero he visto mucho movimiento en las redes Sobre esta chica Que a la gente le gustaba mucho esta chica Pues nada, ya con esto rematamos el día de finales Mañana final de Gran Hermano Y no creo que lo vea yo Es que cuando echaron a dar allá me desquité Entonces, no sé si verlo por rematar o pasar Pero bueno, ya veremos Pues nada, con esto me despido por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y un besito y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!